¿Cuál será su destino? Uno de los momentos más esperados para ellos ha llegado. Conocer frente a frente al amor de su vida por primera vez. Con un nuevo sistema creado por los mejores especialistas. Casados a primera vista. Gran estreno este domingo a las 8 de la noche por Azteca 1.